La Fiscalía procesó a 15 personas implicadas en presuntos contratos irregulares para el Hospital Básico de Durán luego de que el pasado 16 de junio se allanó esa casa de salud del IES. La Fiscal Claudia Romero pidió vincular a otras personas, pero una de ellas se enteró y de inmediato habría intentado resguardar su dinero en el extranjero. Así lo indicaron a través de este tuit. Fiscalía impide que el ciudadano que será procesado saque dinero del país. Se lo vinculará a la investigación por irregularidades en contrataciones realizadas en el Hospital del IES de Durán. La alerta la dio la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE al detectar que el sospechoso Alain Moreno habría intentado sacar cerca de dos millones de dólares de sus cuentas bancarias y transferirlas al exterior. Según la Fiscalía, Alain Moreno será vinculado porque desde su constructora hacía que sus empleados califiquen como proveedores del Estado para que puedan adjudicar contratos en el Hospital Básico de Durán con el apoyo de su hermano Ricardo Moreno, quien fue director de esa casa de salud y que ahora es procesado por delincuencia organizada. Finalmente, un juez bloqueó sus cuentas bancarias, prohibió transferir acciones de compañías y de enajenar sus bienes. Sobeida Aragundi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Guayas, dice que esas medidas se deben aplicar a otros sospechosos. Todas las personas que se saben culpables porque han metido las manos en las arcas del Estado concurren a las notarías para transferir sus bienes. Se los donan a los hijos, liquidan las sociedades conyugales. ¿Y qué hacer para evitar eso? Ordenes especiales de incautación de bienes, de bloqueo de cuentas, de prohibición de enajenar. Entre los indicios contra Alain hay documentación de los contratos que decomisaron en su oficina, en donde también encontraron 9.000 cajas con pruebas de COVID-19 y otras 95 cajas con guantes y mascarillas el pasado 16 de junio. Buscamos la versión de sus abogados, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.